¡Suscríbete! Fernetas vacías en tu habitación El cenicero lleno que me alimentó Seguro que sola está ella también Tirada en la cama sin saber qué hacer No sé cómo comenzó la discusión Ya que hoy he tocado tu cuerpo Y creo que puedo Si no se encuentro en la cama con tu camis Recuerdo tus labios Me he faltado en tu miramiento de los labios Mientras me voy a aburrir con una canción Mírate y acepto y me siento peor Y yo ya no sé lo que ha podido pasar Lo que estaba bien ahora está fatal Seguro que sola está ella también Tirada en la cama sin saber qué hacer No sé cómo comenzó la discusión Dime a quién le toca ahora que dices no ¡Saltadvivo! 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 Seguro que sola está ella también Tirada a la cama sin saber qué hacer No sé cómo comenzó la discusión La que le toca ahora pedir perdón ¡Saltadvivo! ¡Saltadvivo! Recuerdo tus labios y esos ojos caminan y hacen daño Y creo que muero si no siento el reto de tu cuerpo junto a mi Recuerdo tus labios y esos ojos caminan y hacen daño Recuerdo tus labios y esos ojos caminan y hacen daño